Nosotros como Corriente Agraria lo hemos iniciado en el calor de la 125, en esa plena discusión y ese pleno debate por el control, distribución y formación de precios en ese tema de lo que fue el mercado de la exportación y el mercado interno. En este caso específicamente hemos planteado, estamos planteando el tema del mercado interno, quiénes los manejan, quiénes los controlan, cómo está organizada la cadena de distribución, quiénes son los representantes de la comida que nosotros consumimos y a partir de ahí un eje o un debate para ir discutiendo entre todos los integrantes de la comunidad o de la sociedad para ver qué hacemos, qué orientación y hacia dónde queremos ir. ¿Quién se queda con la mayor parte del valor de los alimentos que llegan o de otros productos que llegan a la mesa de los argentinos? Bueno, ese es un tema bastante integral, no podemos decir quién se lleva, sino hay que ver y empezar a analizar desde un contexto internacional cómo se viene dislumbrando esta pelea o este reparto en el mundo y en esto lo que es el elemento esencial para el ser humano que es la energía, la energía que nosotros consumimos y de que ahí lo alimento. Y en esto de los alimentos, nosotros de la alimentación del ser humano o como argentino, lo ves, quién se lleva la gran torta de todo esto en estos últimos años o en estos últimos 30 años, hubo una fuerte concentración o extranjerización de nuestros productos básicos de lo que es la alimentación del pueblo argentino. Funcionarios nacionales en las últimas, o un funcionario nacional en particular apuntó contra los supermercadistas y no dudó en calificarlos de chorros que se llevan gran parte o la mayor parte por solamente proveer una góndola donde exhibir los alimentos. ¿Qué opinan ustedes? Sí, fue una declaración del ministro Jaguar que salió hoy específicamente en el diario Página 12, donde apunta el tema de los supermercadistas, específicamente una cámara del interior. Nosotros en esto del complejo o cómo se forma el precio, vuelvo a insistir, es un tema bastante integrado donde hay un montón de actores que intervienen. En esto hay que hacer una pregunta básica o elemental, a veces no vamos a entrar en discusión, tiene tal o cual, cuánto se lleva, sino decir, nosotros sabemos perfectamente que, vamos a dar un ejemplo, el precio de la leche hoy en día se está pagando a dos y nosotros la estamos buscando en el mercado, la conseguimos en el mercado a siete o seis pesos. A partir de ahí creo que todos los tenemos que ir a empezar a discutir y a preguntar quiénes o quiénes manejan toda esa cuestión. Nosotros no somos economistas para determinar quién se lleva la mayor cadena, pero lo que sí podemos investigar, lo que sí queremos saber como ciudadano o como pueblo, quién es el o quién se lleva la mayor parte de todo esto.